Hola, ¿cómo están? Aquí están las especiales que va a tener Rite Aid para el 15 de abril al 21 de abril. No hay muchos especiales con los bonos, pero de todos modos hay muchos especiales mensuales que no están en el circular, que pueden ser buenos especiales, especialmente si ustedes usan los reembolsos de celular. Las botellas de agua de la marca de Rite Aid 2x5 van a recibir $1 en bonos con la compra de dos, haciendo cada case por $2, que es excelente el precio, límite de dos, así que pueden comprar cuatro cases en total. Bastantes productos, compra uno, recibe el segundo gratis. Vamos a tener promociones en productos de Colgate. Acabamos de recibir un cupón de $0.50 en el SmartShows del 8 de abril, pero vamos a volver a recibir otro el 15 de abril. Más aparte, todavía están disponibles en coupons.com los cupones de $0.50 para la pasta. Van a estar a $3.50. Este cupón que tienen que cortar va a ser válido por $3.00. Más aparte, van a usar ese cupón de $0.50. Así que tienen tres opciones de dónde obtener ese cupón. Haciendo una pasta completamente gratis. Su tienda les puede poner límites. Este cupón dice límite de uno, pero pasan creo que hasta siete cupones. Pero la tienda es la que les puede poner límite. Pero incluye la Total Advanced Max Optic White y la de dos en uno. Así que incluye bastantes pastas, no solamente la que está en la portada. Compra 20 recibe 5 para productos Dr. Shows, Lometrine y Teen Active Food Care. Así que van a estar, compra 1 recibe el segundo al 50% de descuento. Las gotas para los ojos de Clear Eyes, compra 1 recibe el segundo gratis. Y con la compra de dos productos van a recibir $2 en bonos. Por el momento no tenemos cupones. Puede ser que el domingo nos den cupones. Pero tampoco en la página de internet de Clear Eyes. Tampoco hay cupones de $0.55. Así que normalmente cuando las tiendas tienen muy buenas especiales. No incluyen cupones las compañías. Pero por sí solo, normalmente las cajas de Clear Eyes salen como a $5.49 cada uno. Así que si compran dos, la segunda es gratis. Van a recibir $2 haciendo el precio final. $3.49 por dos o $1.75 cada uno. Que viene siendo buen precio considerando que no tienen que obtener cupones para comprarlos. Límite de dos. Así que pueden comprar cuatro cajas en total. ¿Alguna medicina para las alergias? Tyler no comprando recibe el segundo del 50% y comprador recibe $2 en bonos. Dice que cualquier tamaño. Así que puede ser que tengan los tamaños pequeños incluidos. Si ese es el caso puede ser mejor especial. Pero como pueden ver $2 en bonos no es suficiente. Por un producto que vale normalmente $8. Así que depende cuáles tamaños estén incluidos en la promoción. Los parches para dolor van a estar a $2 cada uno. Y van a recibir $1 en bonos haciendo cada uno $1. Así que se ocupan ese producto. Es una compra súper sencilla y es límite de dos. También si todavía tienen puntos de Plenty Points del año pasado. Tienen creo que hasta la primera semana de julio para poder usarlos. Si no los usan los van a perder. Así que creo que todavía hay bastante gente con puntos. Es lo más fácil de usar. Y todavía estamos pendientes del nuevo sistema de Rider. Donde nos va a dejar agregar todos los bonos que tengamos juntos. Y se van a poder aplicar por el total completo que tengamos de la transacción. Por ejemplo si uno gana un bono de $1 y luego un bono de $2. Se va a juntar y se va a sumar a $3. Así que si compró un producto de $2.99. Se aplicarían $2.99 en bonos. Así que todavía están arreglando esos puntos de ese nuevo sistema de Rider. Que obviamente nos parece que están escuchando a nuestras quejas. De cómo estaban funcionando los bonos en Rider. Así que buenas noticias por el momento. Así que vamos a estar pendientes de que nos den la noticia final. Sobre ese sistema. Varias vitaminas. Compra uno recibe la segunda gratis. Ok. Aquí tenemos varias cosas interesantes. Yo creo que lo más interesante es esta caja de aquí. Esta semana actual en Rider tuvimos esos rastrillos de Sheka $5.99. Compra 20 recibe 8. Como ustedes miraron el circular. Esto no estaba promocionándose en el circular. Pero la próxima semana ya lo pueden ver. Ya podemos saber exactamente que está incluido. So es límite de 4. Empieza desde el 1 de abril hasta el 28 de abril. Incluye todos los rastrillos de Sheka de hombre, de mujer, las navajas, productos de Nivea para hombre y productos de Neutrogenia para hombre. Que normalmente son las cremas de rasurarse. La próxima semana todo eso va a estar comprado no recibe el segundo al 50%. Pero de todos modos es válido esta promoción. Así que si esta semana compraron $80 en productos ya no pueden volver a comprar otros $80. Solamente es por todo el mes. Y a lo mejor en otra semana ya sea la semana del 22. Nos den otra muy buena promoción en los productos de Sheka. Así que puede haber otras posibilidades. Pero de todos modos aquí tienen esta promoción. Revisen cuáles cupones tienen disponibles. Especialmente si tienen este cupón de $4. Que es muy bueno. Pero obviamente no va a haber suficiente producto. Así que es lo único malo de Rite que no siempre tienen bastante producto. Estos productos de Colgate incluyen los cepillos y los enjuagues vocales $3.99. Este cupón es válido por $2. Y vamos a volver a recibir los cupones de Colgate el domingo. Son de $0.50. Así que les saldría $1.49. Que es un poquito más alto del precio que preferido para estos productos. Tenemos Carver Grow Compra 15 recibe $5. Límite de $2. Y van a ser compra uno recibe el segundo al 50%. Si todavía tienen esos cupones de $6 de descuento de Coupons.com lo pueden usar. Y también en la aplicación de iBotter hay un reembolso de $3 en cualquier cosmético de Cover Grow. Así que pueden tener muy buenas ofertas. Más aparte vamos a recibir cupones el domingo de $2 y de $3. Así que si quieren Cover Grow van a tener otra oportunidad para comprar esos productos. También están promocionando el reembolso de P&G. No van a recibir bonos aparte. Solamente están promocionando que si compran $50 van a recibir $15. Y estos si son los $15 en tarjeta de Visa o MasterCard lo que dan. Pero lo tienen que hacer bajo esta página de internet. Solo preferible es comprar esos productos. Pero que también reciban bonos. Porque obviamente sale mejor precio. Pero en esta ocasión están promocionando este reembolso que tiene P&G. Incluye Head & Shoulders, Pantene y productos de Olay. Otra muy buena especial es en los tintes para el cabello. SoClaro Natural Instincts Nice & Easy y Select Root Touch Up. $6.99 compra dos. Recibe $5 en bonos. En el Smart Shows del 15 de abril van a llegar cupones de $3. Así que si compran dos productos serían $13.98. Menos dos cupones de $3. Van a pagar $7.98 de su bolsillo. Van a recibir $5 en bonos. Haciendo su precio $2.98 por dos. Más aparte si compran por ejemplo un Natural Instinct. Y luego el otro Nice & Easy. Pueden subir su recibo. O más bien es automático. So en Ibarra. No sé en Ibarra creo que también pueden subir su recibo de Rite. Pueden recibir un reembolso de $2.50 para la primera variedad. Y $2.50 para la segunda variedad. Haciendo un total de $5. Así que al final van a tener una ganancia de $2.02. Yo creo que esos reembolsos tienen ya bastante tiempo en Ibarra. Son de $2.50. Son muy alto valor. Hay cupones en coupons.com de $3.00 para Natural Instinct. Que pueden imprimir. Pero si compran los dos del mismo. Creo que solamente van a recibir un solo reembolso de $2.50. Así que voy a revisar para ver si tiene el límite más alto en los productos de Natural Instinct. Tenemos productos de John Frieda. Compra uno recibe el segundo al 50%. Y con la compra de dos van a recibir $4.00 en bonos. Este es un especial del mes. También es límite de $4.00. Que va a ser disponible hasta el 28 de abril. También este cupón es en los productos de Armin Hammer. Son de sobrantes. $1.99. Este cupón es válido por $1.00. Y obviamente si encontramos cupones para estos productos. Los pueden combinar. En cuestión de tarjetas de regalo. Tenemos esa tarjeta de Domino's, Pizza y de GameStop. Compra $25.00. Recibe $5.00 en bonos. Es límite de dos. Así que si a ustedes les gusta comprar en estos lugares. Aprovechen la promoción de las tarjetas de regalo. Ya que no hemos tenido una nueva especial de tarjetas. Creo que en el último mes. Así que ya se habían tardado un poquito. Productos de comida. Los chocolates Hershey's. $3.00 por $2.00. Es la variedad sencilla. Quiere decir que son los chocolates regulares. De tamaño regular. Van a ser a $3.00 por $2.00. Y van a recibir $2.00 cuando compren $3.00. Así que pueden obtener 3 chocolates completamente gratis. Es límite de uno. Así que 3 chocolates es lo máximo que pueden comprar. Porque obviamente salen gratis. Así que muy buena especial que todos deberían de hacer. No ocupan cupones. Una oferta súper sencilla. Y esta es la última página del Circular. Tenemos algunas medicinas. Compra 30 recibe $10.00. Algunas papitas, galletas. Dos por seis reciben $1.00. Y productos Stay Free, Care Free. Compra 10 recibe 3. Y están comprando recibe el segundo el 50%. Así que bastantes productos en especial. Creo que hay unos productos de Dove. Que también están en la promoción mensual. Pero tengo que revisar. Así que revisen las etiquetas. Pueden compartir en los mensajes. Qué nuevas ofertas han encontrado ustedes en Rite Aid. En cuestión de ofertas mensuales. Para que podamos mirar qué productos nos conviene comprar. Para la próxima semana. Bueno, espero que tengan una bonita semana. Y los miro en el próximo video. Adiós.